Se va a votar en general y en particular el proyecto de ley despachado por la Honorable Cámara constituida en comisión, sírvanse, marcar su voto, tiempo. No, miren que es por el sistema BPN, porque ahí lo vi al diputado Casareto levantando la mano. Hay que sacarte la foto, Casareto. 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 Gracias. 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 Vamos a tomar de manera verbal la votación de aquellos diputados a los que no les fue registrado el voto. Cisneros Carlos Aníbal. Cisneros Carlos Aníbal, el sentido de su voto, por favor. Sí, diputados Cisneros, si me puede marcar el sentido de su voto. Sí, diputados Cisneros, si me puede marcar el sentido de su voto. Gracias, diputado. Diputada Gisela Marciota. Diputada Gisela Marciota. Diputada Navarro Graciela. Diputada Navarro Graciela. Diputada Alejandra del Huerto Obey. Diputada Alejandra del Huerto Obey. Positivo, presidente. ¿Me puede reiterar su voto, diputada? Positivo. Gracias, diputada. Diputada. Diputado José Arnaldo Ruiz Aragón. Positivo, presidente. Diputada Alma Zapaga. ¿Me escucha, presidente? ¿Me escucha, presidente? La escucho, diputada. Positivo, presidente. Gracias, diputada. Gracias, diputada. Diputado Carlos Cisneros. Diputada Gisela Marciota. Diputado Cisneros, el problema es que usted aprieta el botón, pero no lo escuchamos. ¿Puede, por favor, apretar, demutearse y marcar el sentido de su voto? Diputado Carlos Cisneros. Diputada Gisela Marciota. Diputada. Diputada Graciela Navarro. Desgraciadamente, Cisneros, Marciota y Navarro los tengo que considerar ausentes a la hora de votar. Se cierra la votación. 127 afirmativos, 0 negativos, 2 abstenciones. Resulta afirmativo. Es ley, se comunicará al Poder Ejecutivo Nacional. Gracias. 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 Gracias.